Hola, ¿qué tal? Soy Santiago Botas de Gestión Empresarial Rentable en Lombard Street, San Francisco, California. Y fíjate lo que encontré. Esto es un recurso que me parece genial, muy efectivo para publicidad de pequeños y medianos negocios. Cartel, este, este folleto, que tiene un agujero. Está pensado, en este caso lo encontré tirado en la calle, está roto. Está pensado para colgar en los pomos de las puertas. Es algo similar a lo que se utiliza en los hoteles para explicar que uno está en la habitación, que no molesten o que, por favor, hagan las camas. Y es un recurso que funciona bien por el simple hecho de que es poco utilizado. Entonces, llama la atención. Cuando alguien llega a su casa, encuentra esto en la puerta, antes de abrir la puerta. No puede abrir la puerta porque le queda bloqueada la cerradura. Se ve obligado a tomarlo. Es muy diferente a un folleto que uno toma desde el piso. Entonces, esto llama la atención, ya la gente se lo queda y, posteriormente, tiene la posibilidad de hacer un pedido o contratar los servicios. Imagínate, por ejemplo, una pizzería. Llegas a las, o cualquiera, llega a las 7 de la tarde, cansado, y se encuentra la persona con una oferta que dice, llamando antes de las 8, hay pizza, por ejemplo, la pizza de muzarella, a 3 dólares. Entonces, alguien llega cansado, ya sin ganas de ponerse a cocinar y se encuentra con esta oferta. Es genial. Es genial. Hace que la persona, o muchas personas, compren el ratio de conversión, o sea, el porcentaje de gente que va a convertir, que va a llamar, que va a hacer una primera compra, con esta acción de marketing, es muy superior a la de otras acciones de marketing y por el mismo precio. Justamente, acá atrás mío, hay una casa en donde está colocado. Se ve que la persona, el dueño de casa, todavía no llegó de trabajar. Y cuando llegue, se lo va a encontrar, pero para que te des cuenta cómo es que se utiliza. Bueno, sin más, me despido. Soy Santiago Botas de Gestión Empresarial Rentable. Para más tips, para más consejos sobre gestión empresarial y para mejorar la rentabilidad de tu empresa, ingresa a www.gestionempresarialrentable.com. Los vemos adentro. ¡Gracias! ¡Gracias!